Bueno, hola chicas, bienvenidas a un video más. Estoy aquí en la tienda de Kohl's. ¿Y qué creen chicas? Ahorita estamos teniendo unas buenísimas ofertas aquí en esta tienda. Esta tienda tiene zapatos ya en liquidación, pero ¿qué creen? Ahorita estamos teniendo una mega venta que empezó desde mayo 28 y va a terminar hasta junio 5. Entonces, todos estos zapatos que ya tienen descuento, tienen un 50% adicional. Ahí está, miren. Entonces, ustedes hay que pasar a checar en esta tienda porque están buenísimos los precios. Miren, están como estos tenis adidas que de $42 nos van a quedar por tan solo $21. Son como estos. Están bien, bien bonitos de color. Estos de $48 nos van a quedar por tan solo $24. Y su precio regular es de $74. Ahí estos están bien bonitos, me gustaron muchísimo. Solamente $24 es un excelente, excelente precio. Miren qué hermosos están. Y vamos a ver qué más, qué más, qué más, qué más hay a buen precio. Aquí hay de todas las marcas. Miren, también hay como estos que son Vans. Estos, ay, ¿cuánto cuestan estos? Estos no están marcados, pero saben que yo los quiero ir a checar porque me gustan para mi niña. Y también estos de mariposita. Vamos a checarlos. Acá está una caja. Una que es para checar precios. Vamos de este lado para estarlos checando a ver si es que también están. Porque están ahí en ese lugar, pero no están marcados. Miren, entonces vamos a escanearlos aquí. A ver cuánto es que salen. Vamos a ver primero estos. Nada más que esta máquina tiene un problema. No agarra muy bien. A ver, vamos a ver. Ay, no puede ser. De $35 dólares. Están en liquidación a $35 dólares de $64.99. Ahorita están por tan solo $17 dólares, chicas. Definitivamente se los llevo a mi niña. Vamos a ver estos otros. Miren, estos también están bien, bien bonitos. Me gustaron mucho. Pero vamos a ver estos. Estos de $74.99 ahorita están a $48 dólares en liquidación. Pero el 50% extra no los deja por tan solo $24.37. No puede ser. Qué buenísimas liquidaciones, chicas. Buenas, buenas liquidaciones. Este, me voy a llevar estos dos y ahorita voy a ver qué más. Qué más, qué más, qué más, qué más. Miren, vámonos por acá. Estás checando más, más precios. Hay adidas, hay vans, hay Nike. Y, qué más hay, qué más hay. Under Armour. Miren estos, qué bonitos están. Ay, qué bonitos. De $42. Nos van a quedar a $21 dólares solamente, chicas. De su precio regular de $64 dólares. Estos también me gustaron mucho. $21 dólares. Under Armour. De $58 dólares. Miren, precio regular de $90 dólares. Son como estos, que son Under Armour. Se ven bien bonitos. Entonces, si esos nos cuestan $58 dólares menos el 50% de descuento, nos van a quedar por... Déjenme ver. ¿Cuántos los dejé? $58. Que nos van a quedar por $29 dólares estos. Me gustaron también. Y como estos, $45 dólares. Que estos son de New Balance. $45 dólares nos van a quedar por $22.50. $22.50. Y están estas botitas, miren. Colabora by Ugg. De $49 dólares. De $89 dólares su precio regular, miren. Nos van a quedar por $24.50. Estas. Skechers. Skechers, miren. Estos Skechers. De $42 nos van a quedar por $21 dólares. No puede ser. ¿Cuáles me llevo? Estos me gustaron. También me gustaron estos mucho. Y estos Nike. Vamos a ver los Nike. $70 dólares. Estos nos van a quedar por $35 dólares. Miren. De su precio regular de $100 dólares. ¿Cuándo yo voy a comprar productos a $100 dólares? Miren qué bonitos están. Están bien, bien bonitos. Ay, lástima que no me quedan. No puede ser que esté yo tan patona. No puede ser. No. Eso es lo que no me gusta. Que tengo yo mi pie muy, muy grande. Entonces. No me gusta. No me gusta. Pero ni modo. Ni modo que me lo corté. Entonces, miren. Vamos a ver qué más hay. Del otro lado. Porque del otro lado también hay mucho, mucho zapato. Ay, a ver estos. Miren estos qué bonitos. De $51 nos quedarían a $25.50. Qué bonitos. Son adidas. Estos que son de hombre. De $63 nos quedarían a $31.50. Son esos. Vayan, vayan para su tienda de coles. Vayan para su tienda de coles. Aprovechen. Aprovechen, chicas. $5.50. Ando checando estos que llevo para la niña. Porque luego capaz que no me le quedan. Se los voy a cambiar por estos. Porque, ay, mi niña. Mi niña se pareció a mí. En su pie grande. Ay, qué bonitos. Estos me los llevo también. No sé cuántos pares me voy a llevar. Porque de todas maneras yo quiero. Para llevarle a mi hermana. Porque. Ella calza igual que yo. Entonces. Quiero aprovechar también para comprar. Y le llevo unos a ella. Y. Miren. Ahí llevo unas cajas. Y ya le di dos a mi esposo. Y él también allá lleva. A ver si no me las ganan. Ahí las. Ahí. Hay que me los. Me las. Me las aparto. Miren. Estos Nike. De qué talla son. De qué talla son. Nueve y medio. Ay. Estos están bonitos. Pero. Yo no le veo. No está la caja. Son. No está nada de caja por aquí. Entonces. No sé cuánto. Cuánto cuesten. Están bonitos. Ahorita voy a. Voy a preguntarles. Allí el precio. Porque están. Están bien estos. Estos. Creo que van a quedar. Como unos 20 dólares. Porque yo un día. Vine a llevar unos. Que me quedaban. Como a 40. 40 y algo de dólares. Y. También. Ay. Será que esos son de hombre. Esos. Miren. Están como estos. De 70 dólares. Van a quedar a 35. También son de hombre. Estos. Que. Mis hijos. Los compran. Tan carísimos. Estos. Tenis. Ellos. Si los compran. De la. Página de Nike. Miren. Estos. No están marcados. Miren. Estos. De 49. Quedarían. Por 24. 50. Mitad. De precio. No puede ser. Yo le compré. A la niña. A precio. Así. De 49 dólares. Entonces. Ahorita. Están. Mucho. Mucho. Qué mejor. Estos. De 55. Quedan. Por 25. Miren. Están bonitos. También. Muy. Muy. Muy bonitos. Que están. Esto. Está. Para salir. Corriendo. Chicas. Corriendo. Corriendo. Miren. Estos. Qué bonitos. Esos. Quedarían. Por. 30. Con 50. 20. Y. Y. Bueno. Muchos. Hay que salir. Corriendo. Para la tienda. De. Cors. Para. Que. Ustedes. Aprovechen. En. Los zapatos. Porque. Si. Están. A un excelente. Precio. Miren. Estos. 34. Dólares. Quedarían. Por 15. 17. Dólares. Estos. Que son. Estos. Y. Pues. Bueno. Muchachos. No. No. Olvidan. Suscribirse. Al canal. Esto. Es. Completamente. Gratis. Ustedes. No. Van. A pagar. Nada. Por suscribirse. Y. Mucho. Menos. Por regalarme. Una manita. Para arriba. Que tengan. Un hermoso. Día. Y. Nos vemos. Hasta un próximo. Vídeo. Bye. Ponea. Vete. En el hielo.